Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado en Contrapuntos. Vamos a conversar con un senador que representa a una región muy singular con características que ya usted va a conocer. Aquí está la presentación del senador. El Senador de la República La región de O'Higgins, Alejandro García Guidoros, ¿cómo está usted? Bien, Sergio. Un agrado estar contigo y en nuestra televisión del Senado porque creo que es un momento que podemos conversar de los temas importantes que muchas veces no salen ni en las redes sociales ni tampoco en lo que es las noticias diarias. Temas que son de importancia para nuestra región y de tanta gente que está preocupado que nos vaya bien y que la verdad que cuando uno representa una región como O'Higgins, la verdad que tiene un orgullo muy grande. Un orgullo en cuanto a que la calidad de la gente, toda la capacidad productiva, lo que es la solidaridad que tiene nuestra gente de la región, y el hecho de estar un poco cerca de Santiago también nos da una característica especial. Ahora, usted representa una región que tiene 33 comunas. Así es. Pero en el último tiempo, finalizado 2016, comenzado 2017, están los ojos puestos en la realidad con los incendios que se ha vivido especialmente en Paredón, en el sector de la provincia de José María Caro. Así es. Hemos tenido un incendio dramático en Paredones, Lolol, Marchihue, también algo en Las Cabras, algo en Pichidegua, pero calculamos que más de 13.000 hectáreas que se han perdido de bosques, de árboles nativos y también de pastizales, muy importante para nuestros pequeños agricultores que tienen su ganado. Así que ha sido un año dramático y fundamentalmente por o negligencias o por delincuentes, porque lo menos en estos casos son las situaciones fortuitas. Y desgraciadamente todavía no hay una conciencia en nuestro país de estar preocupado de lo que significa perder una hectárea o una vida que tenemos, casi, a Dios gracias, no hemos tenido pérdida de vida, pero en el caso de Paredones, seis viviendas quedaron absolutamente en el suelo, la gente perdió, quedó con lo opuesto. Y justamente, y menos mal que no pudieron salir en el momento preciso, pero hay irresponsables que realmente ojalá poderlos tener donde corresponden. Ahora, uno ve el incendio, la destrucción material, las viviendas y todo eso, pero uno se pregunta qué pasa con las personas que son damnificadas, qué tipo de asistencialidad tienen, tanto del municipio, que para eso tiene algunos recursos, como del Estado central. La verdad que quiero aprovechar esta oportunidad para informarte que en esas seis casas tuvimos una información de este grupo de seres que dejó organizado nuestro amigo Cubillo, que van a colaborar también en la reconstrucción de esas viviendas y entregarles unas viviendas de emergencia, pero también quiero valorar el trabajo que ha realizado la NEMI, también el intendente ha estado muy preocupado y también los municipios que están afectados, en este caso el caso de Paredones, así que espero que en los próximos días ya tengamos soluciones bastante más concretas. La solidaridad ha sido muy grande y valorar el trabajo bomberos, bomberos es una institución extraordinaria, tengo la suerte de ser bombero de la Tercera de Rancagua y uno ve a los colegas cómo han trabajado. Y de toda la región tuvimos los bomberos trabajando y los tenemos trabajando todavía en algunos focos que nos están quedando, pero también los voluntarios civiles, a carabineros y también muchos jóvenes y también el Ejército ha colaborado en lo que ha sido el apoyo que ha requerido la NEMI. Así que la verdad que hemos visto un trabajo muy mancomunado y muy extraordinario de todos los organismos de emergencia que están para servir a la comunidad. ¿Usted es partidario, senador, ya que usted confiesa ser bombero, que se profesionalice en la actividad? No. ¿No? No. ¿Por qué razones? Porque creo que el voluntariado tiene una visión totalmente distinta. El hecho de ser profesional en algo es súper interesante, pero cuando uno quiere hacer algo y en forma voluntaria y estar arriesgando la vida, a ser necesario por salvar a los otros, porque hoy día la labor de bomberos no solamente son los incendios, sino los rescates vehiculares, que son la mayoría de las acciones que realiza bomberos. Y el hecho de entregar el tiempo, ya sea libre o el tiempo de trabajo con el permiso correspondiente, pues se les tiene que dar permiso, creo que el valor del hecho de ser voluntario tiene un espíritu totalmente distinto a conseguirse una pega, por muy profesional que sea. ¿Y cómo andan los recursos materiales? Por ejemplo, los carros bombas, los uniformes, en fin, todos los elementos que se usan en un cuartel de bomberos con los bomberos, que son los actores de... Bomberos siempre hacen milagros. O se juntan los recursos por las vías públicas. Yo quiero valorar en eso que el último intendente, junto al CORE del gobierno pasado, dejó amarrado una cantidad de carros de bomberos y apoyo a muchos bomberos de la región, que se están entregando en el día de hoy, a medida que están llegando justamente esos carros. Pero también, bomberos realizan su trabajo de inserción en la comunidad. Por ejemplo, yo quiero reconocer lo que ha hecho bomberos de mi comuna de Rancagua, en que en las cuentas de agua, en un convenio con ESVIO, le consultan al usuario, al cliente del agua potable, usted quiere aportar permanentemente a bomberos lo que pueda, y ha sido un éxito. Es decir, hoy día, más que lo que es la colecta tradicional, ha sido lo importante, ha sido el compromiso diario, es decir, mensual de la cuenta, en que cada uno de los usuarios, en forma voluntaria, está colaborando con bomberos. Y se tiene ahí, de alguna manera, una cifra importante y cada día mayor. Y eso, ojalá que pueda ser copiado por muchas comunas y en todo el país. Es decir, hacer este tipo de alianzas con las empresas que recuperan recursos, ya sea en electricidad o ya sea en agua. Ahora, al comienzo de esta conversación hacíamos presente que eran 33 comunas, o sea, un territorio bastante extenso. Y al mismo tiempo, que se ven amagados muchas veces por estos incendios, la industria, por ejemplo, frutícolas, los pastizales que usted mencionaba, las viviendas. ¿Existe algún nivel de coordinación para que bomberos puedan actuar cuando la emergencia alcanza dimensiones que son fuera de la posibilidad de los bomberos de una localidad determinada? Exactamente. Todos los bomberos en Chile están muy bien coordinados, pero en nuestra región, cuando hay una necesidad de apoyo a otra comuna, inmediatamente concurren las bombas y las compañías de otras comunas. A medida de la necesidad, se van incorporando. Por ejemplo, en el caso de bomberos de Paredones, estuvieron prácticamente la mayoría de las compañías de la región. Solamente de Rancagua, de Rancagua, hubo 40 voluntarios, trabajando en los primeros dos días en Paredones. Es decir, fue un apoyo absolutamente transversal y los bomberos son hermanos entre sí, así que se colaboran mucho, sobre todo, en las necesidades que cuando se necesita más es de una compañía. Ahora, hablando de la articulación, de la forma de comunicarse que existe territorialmente en la zona, y usted hablaba de la proximidad con Santiago. Yo pensé inmediatamente, bueno, el tren, por ejemplo, es una vida de comunicación muy expedita. Era, era, hasta que teníamos hasta el metro tren y ya se apareció. Y ahora tenemos la ilusión del Rancagua Express, que no ha sido para nada express, la verdad que prácticamente hasta nos. Y se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para que realmente no solamente llegue a Rancagua, que sea un tren rápido, que tengamos ojalá en todo el país, porque Chile nunca debiera haber perdido esa posibilidad. Somos un país que debiera tener en la columna vertebral una línea de ferrocarriles como tienen muchos países hoy día. Y desgraciadamente las carreteras se comieron al tren en este país. Por lo menos yo espero que ojalá de aquí a un par de años más tengamos realmente hasta Rancagua la posibilidad de tener el tren en 50 minutos entre Rancagua y Santiago, pero también esto llegue lo antes posible hasta San Fernando. Y así yo creo que debiera llegar hasta Talca, Linares, y así sucesivamente. Pero tenemos que pensar en trenes rápidos y modernos. Bueno, para la gente más joven hay que decirle que Chile está comunicado por la red ferroviaria Santiago, por ejemplo, hasta Copiapó y por el sur de Santiago hasta Puerto Montt. Y los ramales que iban de Cordillera Mar. Coltauco tenía usted ahí en la región de Jiguen, por ejemplo. Santa Cruz, por ejemplo. Santa Cruz también. Pedalillo, todavía tenemos las estaciones ahí que están como temas culturales más que hoy en día no existen esos ramales. Bueno, parte de la, entre comillas, la modernidad. No sé si realmente ha sido tan modernidad. ¿Se favoreció en algún momento al gremio del transporte de carga, senador? Yo creo que la realidad, por lo general el transporte de carga no ha tenido mayor... Lo que se han hecho son buenas carreteras. Y creo que con la construcción de autopistas concesionadas cambió mucho el esquema. Y en ese sentido, claro, el transporte de carga yo prácticamente no lo veo mayor subsidio. Lo que sí se han hecho es buenas carreteras, pero cada día están más colapsadas. Pero tienen subsidio al petróleo. Pero un porcentaje bajo en general. Lo importante es que tenemos un buen equipo de camioneros. Yo creo que la red de transporte que tiene, por lo menos en camiones en Chile, es bastante eficiente. Pero sí, creo que, por lo menos, no estoy pensando tanto, porque hoy día ferrocarriles mueven mucho más transporte de carga que pasajeros. Pero creo que hay que invertir eso. Yo creo que debiéramos tener bastantes trenes rápidos a distintos lugares y que sean fundamentalmente pasajeros. Y en eso vamos a tener vías más seguras, más rápidas. Y también para las personas que se demoran mucho tiempo en llegar en un bus. Que los buses, por lo general, van pasando por distintas localidades. Y eso significa no tener muchos de ellos, no digo todos. Una vía bastante más lenta que lo que quisieran. Para completar este bloque, pongámosle tiempo para la construcción del Rancavo Express o la implementación. ¿Y cuánto cuesta? Mire, el proyecto original era menos de la mitad de lo que se está proyectando. Porque muchas veces las cosas se hacen en los escritorios, no se ve la realidad en terreno. Hoy día se han dado cuenta que las necesidades son bastante mayores. En el caso de iraneros, por ejemplo, esa comuna la separa del tren. Fundamentalmente, el pueblo iranero está cortado. Y tiene solamente un travieso. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ahí hay que hacer un paso bajo nivel. Pero por mientras que se ha construido ese paso bajo nivel, tenemos que hacer por lo menos un par de pasos que sean transitorios y que no sean tan transitorios también. Porque la cantidad de vehículos que tenemos hoy día en el país es cada día mayor. Entonces, imagínense cuando vamos a tener entre Rancavo y Santiago, trenes cada 15 minutos. Usted se imagina como si no tuviéramos el paso bajo nivel, estaría prácticamente aislada permanentemente esa comuna. Eso es uno de los temas que estamos trabajando. También en Rancavo, en el sector de Las Coloradas y también en Mostazal. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente. La verdad que se calcula que van a ser una inversión alrededor de 700 millones de dólares para dejar concluido, por lo menos, hasta Rancavo. Esperamos que no sea más. Pero se había partido con una cifra bastante menor y se ha prácticamente quedado duplicado. Estamos conversando con el senador García Guidobro de la región de O'Higgins, aquí en TV Senado, en este Contrapuntos. Una pausa y volvemos porque, bueno, la región de O'Higgins también tendrá universidad porque el proyecto ya ha sido aprobado y falta implementarlo. Volvemos en un instante con usted. Ya estamos de vuelta con el senador García Guidobro de la región de O'Higgins. Senador, bueno, hablamos de la universidad que se va a llamar Universidad de O'Higgins. De O'Higgins. Bernardo O'Higgins, como corresponde. Ahora, ¿cuándo se van a poder matricular los primeros estudiantes? Ahora, la idea de nuestro rector, Rafael Correa, que creo que quiero rendirle un homenaje al trabajo que ha realizado porque ha sido un hombre que se ha entregado por entero al proyecto universitario de la región, con un equipo muy importante de personas y esperamos recibir, van a ser alrededor de 13 carreras que se va a empezar a impartir con 700 alumnos a partir de marzo del 2017 en la ciudad de Rancagua, en la comuna de Rancagua y ya se están instalando los módulos en lo que fue el antiguo hospital regional. Y ese hospital regional se le entregó a la universidad con el fin de que pueda ser una de las sedes. Y también esperamos que avanzara a contar del próximo año y los subsiguientes, estar en San Fernando, en Rengo y ojalá algún día también en Santa Cruz o hasta Pichilemos. Pero vamos por lo importante que estos proyectos tienen que ser muy seriamente diseñados, implementados y te tengo una muy buena noticia. Cuando se llamó a concurso para los profesores y los académicos que vamos a tener en la universidad, la verdad que llegaron más de 600 postulantes con doctorado, de todas partes de Chile y del mundo. Y por lo tanto estamos viendo un proceso de centralización en la universidad. Por lo menos lo veo en Santiago. Muchos académicos quieren irse a vivir a Rancagua, o a San Fernando, o a Rengo. Salir también de, como le dicen, de Santiago, con todo el respeto que les tengo a los santiaguinos. Usted sabe cómo le dicen los rancaguinos de repente a Santiago, ¿no? Ah, no. Santiago, por el smog, por la contaminación. Pero bueno, es un decir, ¿eh? Pero es la manera de como tenemos que atraer también no solamente a nuestros académicos, para que nuestros alumnos tengan los mejores profesores y que tengamos carreras acorde a la modernidad. Y además esta universidad ya ha hecho un convenio con la Universidad de Delaware. Es decir, la universidad hoy día no solamente tiene que estar mirando hacia adentro, sino hacia afuera. Y vino el gobernador del estado de Delaware a ratificar justamente el convenio en el mes de octubre. Es decir, se está haciendo un trabajo muy serio. Tengo mucha fe en esta universidad. Va a ser un desafío difícil, no fácil. Pero la verdad es que Rancagua merece una universidad. Y sobre todo que está al amparo de mi gran universidad, de la Universidad de Chile, que es quien está patrocinando y está de tutora de la Universidad de O'Higgins. Ahora, las carreras que ofrece la universidad que se va a entrar en la región de O'Higgins, ¿guardan relación con las necesidades regionales? Las necesidades nacionales y regionales. Nosotros no queremos que sea una universidad regional. Queremos que sea una universidad nacional, como tienen que ser todas. No podemos restringirnos solamente a la gente de la región. Y por lo tanto, vamos a tener en el área de salud, medicina, enfermería. Vamos a tener también lo importantísimo que va a ser todo lo que es profesorado, toda la parte de formación. Ingeniería muy relacionada también con la agricultura. Ingeniería agrono. Ingeniería, también ingeniería relacionada con la parte de minería. No se olvide que tenemos un mineral más grande, subterráneo más grande del mundo, que es el teniente y que el chiche hoy día con él, como que el que está dando números positivos permanentemente y que ha sido de un esfuerzo tremendo por parte de los profesionales y trabajadores de teniente. Así que la verdad que va a ser una universidad que va a estar abarcando las necesidades, tanto nacionales como de la región. Hablando de minería, hemos pasado por momentos críticos con la libra de cobre, incluso en algún momento bajo los dos dólares la libra. Gracias a Trump dicen que subió el precio del cobre y nadie lo pensaba. Porque él está fomentando que las industrias se mantengan en Estados Unidos o vuelvan a Estados Unidos, por lo tanto eso significaría teóricamente un aumento del consumo del metal rojo. Pero aquí se ha hecho una capitalización de la empresa CODELCO, la empresa del Estado. ¿Eso qué va a significar, senador? Muy importante. La verdad que se ha postergado permanentemente la entrega de recursos a CODELCO, porque el Estado lo ha absorbido todo. El gobierno necesita esos recursos para fines sociales y se han postergado temas que son muy importantes, como es la capitalización. Lo que necesitamos es que CODELCO sea todavía la empresa más importante del mundo, que siga liderando lo que es no solamente la producción, sino también la exportación de cobre. Y para eso tenemos que entregarle recursos para que los proyectos que están para mantener, ni siquiera para aumentar la producción, podamos tenerlo a mediano y largo plazo. ¿Y por qué lo digo? Porque las leyes bajan y el costo de extracción cada día es cada día mayor. Y por lo tanto necesitamos llegar a lugares donde tenemos mejores leyes, pero los costos muchas veces son mayores, como el caso del nuevo nivel mina en Teniente, que es el proyecto futuro. Hemos tenido algunos problemas complejos, porque como es todo un mineral subterráneo, y a medida que vamos bajando hacia el centro de la tierra, las explosiones de roca son más complejas y más difícil estarlas calculando y prevebiendo, porque la tecnología que tenemos nosotros es para hasta cierto nivel, estamos bajando de ese nivel. Y es por eso que se ha postergado, fundamentalmente por el tema de seguridad, hacia los trabajadores y hacia la maquinaria que trabaja en el proyecto nuevo nivel mina eso. Pero tengo mucha fe a la información que tenemos, que esto se va a estar avanzando fuertemente, se van a estar entregando los recursos suficientes y estar operando lo antes posible, ojalá en el 2023. Ahora, la aplicación de tecnología significa una posibilidad concreta de aumentar la productividad. En un lugar donde la mina subterránea tiene centenares de kilómetros, entre las galerías, miles de kilómetros, las galerías y los piques también, por donde se base el mineral a los trenes que están en la parte baja para trasladar al exterior. Por gravedad. Ahora, nosotros tenemos la fundición de Caletones, digamos, donde se hace todo el proceso de elaboración de estas barras de cobre que uno ve en los camiones que se trasladan al puerto de San Antonio, o los trenes que van en dirección también a ese puerto de la región. Pero la pregunta que surge siempre, ¿qué pasa con el valor agregado? Porque hubo una época que aquí le comprábamos al hambrón de cobre y se lo comprábamos a China. Todavía estamos en lo mismo. Es muy poco lo que se elabora en Chile prácticamente. ¿Y qué pasó con Madeco, por ejemplo, que eran manufacturas de cobre? Madeco prácticamente desapareció. ¿Por qué? Por un tema de mercado. Porque nosotros no tenemos un mercado muy atrayente. Y estar llevando cobre elaborado a otras partes del mundo, ojalá nos pudieran, por ejemplo, lo que es los vehículos. Yo tengo mucha fe con el tema del litio futuro, de lo que va a significar los autos eléctricos. Va a ser cobre y litio. Porque eso va a ser. Entonces, tenemos que pensar de que ojalá estas empresas, que va a ser difícil que tengamos la construcción de los autos aquí, pero que nos encarguen la posibilidad de estar entregando... Para hacer las baterías. ...todas las baterías y también todo lo que son el cabrerío interno y las aleaciones que requieren, justamente, muchas... O sea, tenemos cobre y tenemos litio para la batería. Pero estamos tan lejos del mercado que es lo que más nos complica. Pero un tema permanente que tenemos que avanzar. Hay algunos ajustes que se han estado planteando públicamente. Uno, en relación con el cobre. Terminar con la raíz reservada del cobre, que significa un porcentaje de las ventas de cobre, no de las utilidades de las ventas, que van a parar a las Fuerzas Armadas. Y en el caso del litio, también se ha hablado de la necesidad de que el Estado se haga cargo de gran parte de la empresa y no esté en manos de privados, que buscan solamente el beneficio en el sentido que tiene la empresa, que significa aumentar, digamos, la riqueza para la empresa y no para el país. ¿Están así o no? Es que seamos claros. COERCO no le interesa... COERCO está dedicado a producir cobre. Pero también tiene lugares donde tenemos litio. Pero no es su prioridad, no es su experiencia. Entonces, yo creo que en esto el Estado tiene que aprovechar de a dónde le rinda más. Y lo más probable es que, concesionando como se ha hecho o haya que hacer, ver lo que más le convenga a Chile y no estarnos ideologizando en esto. En el caso del cobre, tenemos que pensar cómo nosotros podemos llegar con las fundiciones de nivel... Porque el tema que tú planteaste ahora de las fundiciones es el más complejo que nos vamos a tener a futuro. Y lo digo porque, no sé si ustedes han escuchado la propuesta que hemos hecho unánimemente en la Comisión de Minería del Senado respecto de las normas de emisiones. Al año 2018, Chile se comprometió a cumplir con la norma del 95% de captación de emisiones. O sea, contaminar menos. Exactamente. Pero las fundiciones que tiene Chile, fundamentalmente las de Codelco y la de Nami, son muy antiguas. Y para poder llegar a ese 95% vamos a tener que meter cientos de millones de dólares que al final no van a servir para nada. O muy poco. Solamente para cumplir la norma que no ha autoimpuesto. Nosotros proponemos llegar a la norma del 98 o 99% que es la norma internacional. Porque ¿qué es lo que ocurre? A medida que va pasando el tiempo, nosotros exportamos mucho material concentrado también. Dos tercios de lo que exporta Chile son concentrados de cobre. Lo otro es fundido y refinado. Pero la calidad de esos concentrados cada día es más contaminante. Tiene más arsénico, etcétera, metales pesados. Y los procesos de transporte internacional ya van a empezar a decir tenga mucho cuidado, no queremos que pasen estos barcos por acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener refinerías de alta capacidad, en que en vez de captar un par de elementos, que hoy día azufre, arsénico, etcétera, se capturan 19 elementos que al final, en vez de ser un costo para la empresa, va a ser a largo plazo algo positivo. Y eso no lo han querido mirar. La presidenta Bachelet organizó y creó una comisión justamente de refinerías y de fundiciones para evaluar esta posibilidad. Todavía no conocemos los resultados, pero creemos que Chile tiene que avanzar fuertemente para tener el liderazgo, refinerías y fundiciones con la última norma. Estamos hablando de inversiones de más allá de 6.000 millones de dólares para Codelco, para toda la minería chilena y para Enami. El futuro de Chile está ahí. No está en exportar solamente concentrados porque al final le estamos entregando el trabajo y la posibilidad a otros países. China hoy día, con todo el respeto que merecen y que ellos tienen hoy día, y otros países tienen fundiciones que están captando el 98, 99%. Y nosotros lo estamos enviando para allá, nuestro cobre, cuando perfectamente podríamos estarlo realizando ese tipo de fundiciones y refinerías aquí. ¿Y la ley reservada del cobre? La ley reservada del cobre es un tema que creo que hay un acuerdo unánime en cuanto a que eso no hay mayor problema, pero el tema es que las Fuerzas Armadas vamos a tener que entregarle los recursos que sean necesarios. Nosotros no tenemos Fuerzas Armadas, son Fuerzas Armadas disociadoras, es decir, para defender nuestras fronteras y para mantener el equilibrio con nuestros vecinos. En ningún momento nuestra Fuerza Armada, ninguno de nuestros gobiernos, ha pensado en estar teniendo Fuerzas Armadas que no tengan el equilibrio correspondiente. Por lo tanto, lo que vamos a tener que entregarle a la Fuerza Armada es lo suficiente. El hecho de que si va, la plata me la pongo en este bolsillo y la tengo que sacar por aquí, al final va a ser de alguna manera lo mismo. El hecho de que sea reservada o no reservada, yo creo que es un proceso que ya lo tiene bastante asumido la historia de este país y por lo tanto no tenemos mayores problemas. Lo que sí, lo que sí tenemos que garantizarle a la Fuerza Armada de tener posiblemente que no sean presupuestos anuales, sino sean plurianuales y obviamente con las reservas correspondientes para mantener la seguridad nacional. Llegó el momento del minuto de confianza. Tiene un minuto a su libre disposición para criticar, proponer, destruir a alguien. Por ningún motivo. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es mirar, por ejemplo, a la mujer de una manera distinta como muchas veces se le ha tratado, creo que fue lamentable la situación del otro día, pero mirar hacia adelante. Yo creo que Chile tiene un potencial y tenemos una capacidad de unirnos entre todas, más allá de las diferencias que son naturales, todos los seres humanos somos distintos, pero desearle un mayor de los éxitos que el año 2017 sea, ojalá, un año muy bueno para Chile y para toda su familia. Así que muchas gracias, Sergio, y agradecerte esta oportunidad. A usted también, senador, todos los buenos deseos para 2017 y por supuesto para usted en este año que ya comenzamos a vivir, 2017 lo mejor y siempre estaremos conversando como esta vez con el senador Alejandro García Guidobro, representante de la región de O'Higgins. Hasta cualquier momento y muchas gracias.